A que vaya bajando para acá Y para allá vaya subiendo Porque aquí vemos Que le falta un huequito arriba Visualmente se está distinguiendo Donde le falta Inclusive podemos agarrar un poquito de acá Acá tenemos Bastante de sobra Cuando vemos que le falta Aunque teniendo en cuenta que tiene piedras Pero no importa Necesitamos elevar un poco este volumen Bueno aquí lo que hace Luisinho es utilizar Ambos sistemas El sistema visual El sistema instintivo que es lo que más utiliza Y también como no La regla y el nivel Ambas cosas Todo esto es importantísimo para Luisinho Y el ingeniero aquí está de testigo Porque si se equivoca el ingeniero lo puede rasguñar Va muy bien Ahora sí Ya que aseguramos aquella parte Aquí está el ingeniero Chicando los detalles Le gusta meterse a esta casita Para cubrirse del sol Que ingeniero tan hermoso Hola muchachón Entonces seguimos aquí La última partecita Ya nada más con eso terminamos Y aquí precisamente donde le vamos a hacer la pegazón Cuenta mucho esto Aquí Esta es la última parte Va última parte Luisinho Si todavía falta bastante Bueno Tal vez digamos de esa muestra Porque esa muestra es bien importante Recordemos que para hacer las muestras hay que poner primero el nivel Y luego en este caso Desnivelar Porque tiene que haber una bajada Si fuera una habitación Una sala Un cuarto Todo tendría que quedar perfectamente nivelado Los cuatro lados Ahí no debe haber bajada de ninguna clase En este caso Tiene que ser una bajada completamente obligatoria Igual que en el cuarto de baño Cuidado Un ratito más Otra media hora Ahí está el ingeniero Vigilando Que no haya algún problema Véanlo bien Siempre está cuidando todo Que esté bien Mientras ahí sale Busca Por todos lados Así trabajan los ingenieros No te asustes Ese es su trabajo Mira vamos a hacer la pegazón Ahorita que está fresco Bueno Ahí estamos listos Con la pegazón El chiste es que no se note mucho Como quiera Aquí la fuerza no está En ningún lado más Que en el suelo Recordemos que está parado En el suelo Este colado Que pasó Y esto mismo lo vamos a hacer Miren que bien quedó La pegazón Nosotros regresamos A tallarle a todo esto Pero Lo que vamos a ir Es a hacer esto mismo Vamos a hacer esta otra pegazón Aquí Igual Traemos poquitita agua Aquí casi ya no se ocupa mucha Porque está muy aguadito Nomás poquito Prácticamente así como viene Bueno ¿Cuál sería la diferencia Entre este colado Y uno que va volando? Que este va a tener La simbra permanentemente A esta no se la van a quitar La simbra es el suelo Entonces por eso Se tiene que dejar roñoso Digamos O otra vez así Este término me parece Muy adecuado Puesto que Todos lo usan Entonces lo vamos a seguir usando Con una manera de respeto A la profesión De la arbañilería Bueno pues ahí está la pegazón Quedó perfecta Y luego nos vamos a venir Para acá Entonces acá arriba Ni le tallamos casi nada Ni le apretamos Pero acá abajo Ya le apretamos Miren aquí nada Y acá abajo Ya se le da Y recuerden que dijimos Que si le sobra No lo traemos Como debe ser Acá arriba Si tiene que haber mucho Y en cambio Un techo Un colado Le van a quitar la simbra Por eso se puede caer Y aquí nunca Le van a quitar la simbra Ok Ahora vamos Para este lado Porque al parecer El sol ya viene Mejor de una vez Antes de que venga el sol Así que ténganlo Por seguro Que esta simbra Como nunca la van a quitar Nunca se va a colgar Este colado Porque ahí abajo Está la simbra Más potente del mundo Que viene siendo El planeta tierra A ver ¿Quién puede con el planeta tierra? Livelado y roñosito Como dice el maestro Que yo bien roñoso Y bien nivelado Y con el declive necesario Vamos a verlo Desde acá atrás Y así concluimos Esta bella obra muchachos Miren Ahí está Bueno no está concluida Nada más este pedazo Que va a ser la muestra Y de aquí Nos vamos a ir para en medio Vamos a desalojar Todo esto Pero eso sí Vamos a dejar Que seque esto Para que nos dé La muestra Que esto va a ser Una muestra gigantesca Pero bien hecha Y recordemos que aquí Se le echa El cemento Con agua Para que penetre En este colado Se ahorró Todos los puntales Las tablas Las madrinas Y todo ese tipo de cosas Aquí la simbra Quedó bien resistente Súper resistente Nadie la puede mover Más que un temblor Es el suelo Bueno muchachos Ahí quedó Bien roñosito Y bien bonito Gracias a Dios Y aquí está Nuestro ingenierazo Para que no digan Que no estuvo presente En la obra Gracias ingeniero Ahí estamos en contacto Vamos a recoger todo Y ahí quedó Gracias a Dios Ahora sí Vamos a esperar Que el sol Y el tiempo Hagan su trabajo La siguiente parte Si nos da licencia Sería hacer lo mismo De este lado Darle lo mismo Aproximadamente un metro Y luego ya nada más Hacer la parte Que nos correspondería Acá en medio Que va a ser Con dos centímetros De depresión En comparación De estos dos extremos El izquierdo Y el derecho Así que En medio Tiene que ir Hacia abajo Así Un poquito Aproximadamente así Bueno pues aquí Estamos viendo Que ya concluimos Esta parte Ya le dimos La alisada Con la flotilla Lo dejamos roñoso Como debe ser Como dice el maestro genio La palabra muy importante Que quede un poco rasposo Para que Pueda agarrar Lo que se le vaya A poner encima Hola ingeniero Estamos bien Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Bueno aquí tenemos Arena y grava Vamos trayendo Cemento Mucho cemento Mucho cemento Dice Luisinho Y algunos amigos Se le han criticado Eso Dicen que no hay necesidad Y bueno tal vez Tengan muchísima razón Pero para Luisinho Eso no entra en su mente Como que poquito cemento Luisinho quiere mucho cemento Porque Tiene la esperanza De que esto se convierta En una obra espectacular Es decir Bonita y que funcione Adecuadamente Porque toda el agua Se debe de ir Y no debe quedar Nada estancada Bueno Que le echemos el agua Bueno Esta es la mejor manera De batir Ya lo hemos visto En una carretilla Esta manera Algunos albañiles La han trabajado Y nos la han enseñado Pero la que lo implementó De una manera personalizada Fue Elvia Y también Luisinho Ya después aprendió Y de hecho Lo implementó Lo mejoró Y bueno Ahora se siente muy contento Porque Elvia le dijo Que se pusiera la faja Y Luisinho Ya la tenía lista ahí Pero al parecer A veces se le olvida Porque su memoria Es la que le falla Ahí está Vamos a ver Como la Vamos a acomodar Hay que acercar la cámara Vamos a tener una regla Ahí viene la regla Aquí está el centro Mira Son 5 tabiques 1, 2, 3, 4, 5 Aquí debe estar La parte más baja Vamos viéndolo Elvia nunca se le olvida Ella si es muy metódica Para trabajar en la construcción Lo primero que hace Al llegar Es ponerse la faja Por eso Luisinho Es muy difícil Que llegue a ser un gran albañil Porque se le olvida Ponerse la faja Y ya lo habíamos dicho Varias veces Y de hecho En el otro canal Allá en Lola la Grande Había un primo de Luisinho Que empezó a criticarlo Y muy justamente Porque no se puso Esa faja Si gustan Pueden pasar al canal De Lola la Grande En donde su primo de Luisinho Lo critica muy duramente Y le dice inclusive Que está un poco Retrasado mental Porque se le olvida Ponerse la faja Y que él nunca va a ser Un gran albañil Porque nunca se pone la faja Y cosas un poco raras No tan feas Pero si Si le dice Hasta ahí lo vamos a dejar Vamos a traer más Porque aquí se está viendo El hueco Miren Que ahí es donde tiene que llegar En el quinto tabique Ahí está donde se marcó La línea central Vamos viendo Bueno Y ahí vamos a traer más Y ahí en ese canal Se ve que el primo de Luisinho Si trae la faja bien puesta A él no se le olvida Y él dice que él Si es un gran albañil ¿Será cierto? Lo vamos a echar para ahí adelante Para no manchar la pared Porque está muy blanca Miren No es decir que la vayamos a manchar Ahí lo vamos a limar De aquel ladito Bueno Los grandes albañiles Sinceramente Si deben de tener Sus herramientas Todo bien exacto Que nunca se les pierda Inclusive tienen que tener Un cuarto para su herramienta Y la esposa Tiene que proporcionarles Ese espacio Y esa facilidad Porque ni modo Que la esposa le diga Oh y ya me invadiste Aquí de cosas Quita tus porquerías No Eso si no puede ser Cuidado Porque ese es el trabajo Del albañil Y la herramienta Es importantísima Así que la esposa Al contrario Le tiene que decir Mira esposo Aquí está este cuarto Para ti solito Nada más eso si Como siempre tienes un tiradero Ahí le cierras con llave Y por favor Que nadie sepa Lo que tienes ahí guardado Porque me daría mucha pena Que lo vieran Bueno Y el esposo Si es muy inteligente Como albañil Va a decir Muchísimas gracias Te juro que siempre Va a estar cerrado No lo voy a recoger diario Porque es imposible Pero si va a estar bien cerradito Nadie va a saber Todo lo que tengo ahí Es decir Mi cochinero Va a quedar de incógnito Nadie lo conocerá Así son los grandes albañiles Tienen su cuarto O muchos cuartos Para la herramienta Ustedes lo saben Los que son grandes albañiles Saben que tienen Ahí En su casa O en algún otro lugar Alquilan un lugar Para guardar su herramienta Son almacenes Para la herramienta Queda cumplido Dispulsión De marcarnos aquí La parte La que debe de llevar De bajada Hasta ahí Lo vamos a dejar Porque esto ya se metió Ahorita lo vamos a emparejar Bueno nada más Vamos a dejar un poco La cámara Para ver aquí Cómo cumplió la función De que aquí En medio Es donde tiene que ir Dos De dos a tres centímetros Hacia abajo Y ya lo vimos Con la regla Pero como queda La ponemos otra vez Para estar bien seguros Son dos centímetros Tirándole a tres Ahí está la separación Aquí hay como una pequeña Una casi Imperceptible Vamos viendo Entonces sí Lo estamos viendo Y ya lo veremos mañana Porque Si damos la licencia Mañana Nos vamos a echar La última parte Ahorita ya Hemos gastado Dos bultos de cemento Pero yo creo que Nos vamos a gastar Uno más aquí abajo Ingeniero ¿Cómo ve usted ingeniero? ¿Está bien? ¿Sí verdad? ¿Sí bebé? ¿Sí bebé ingeniero? Ay que guapo Lo ya yo Me ve muchísimo Ay que mapo El bebé Ay que mapo El bebé Bueno pues aquí está Esta parte Ya no más Nos va a faltar Este cachito Para mañana Si nos da licencia Ahí está ya listo Miren Bien niveladito Con su Leve Depresión En la parte central Para que llegue Exactamente aquí Aquí tiene que llegar Y lo vamos a estar viendo Así De parte por parte Para que no nos vaya a fallar Absolutamente nada Que no queremos Que se nos vaya a hacer Ninguna laguna aquí Sino que todo caiga Exactamente aquí Eso es lo que vamos a ver Primeramente Dios Ahí estamos en contacto Ya son casi las 8 Son como las 7 Ahí estamos en contacto Muchachos Gracias a Dios Por este día Mira donde anda el ingeniero ¿Qué andas haciendo Por allá Ingenierazo Anda supervisando Las cadenas Que barbaridad Con el ingenierazo Mira nomás Donde anda Vamos con lo que sigue Ahí tenemos Y está mojado La noche es más agua Bueno y en Estados Unidos Todo el mundo guarda Su herramienta En unos lugares Que utilizan Precisamente para eso Se pagan al mes Son pequeños almacenes Son como cuartitos También aquí en Monterrey Hay algunos Pero solamente Lo utilizan Los grandes industriales Ustedes Los que son grandes maestros Saben que tienen que tener Su lugar especial Para la herramienta Y Luisinho Batalla mucho con eso Pero más batalla Con su memoria Ahí lo dice En el otro canal Su primo En Lola la grande Ayer lo dijo Bueno Ahora sí Vamos a revolver todo Pero al final de cuentas Dice No le diga nada A Luisinho Pobrecito Es más que ni se entere De lo que estoy diciendo Porque se puede traumar De por sí Está traumado Y empezó a decir Todas las verdades De Luisinho Pero también dice Que desde chico Así era Que su memoria Siempre le falló Así que no tienen La culpa Sino su memoria Siempre le anda fallando Ya nadie puede hacer nada Porque su memoria Ya está desgastada Y ante los estragos Que causa el paso De los años Nadie tiene la culpa De que estén pasando Los años Y que la mente Se esté desgastando De poco a poco Al igual que las fuerzas Al igual que la piel El pelo Se va poniendo blanco Un poco más cada día Y también la fuerza Se va yendo Así es de edad Tal vez los jóvenes No lo entiendan Vamos a traer más mezcla Vamos a hacer más Vamos viendo Ahí va muy bien Pero falta Vamos a traer agua Aquí traemos más arena Con grava Porque Luisinho Cuando era muy joven Decía No hombre Yo siempre voy a estar fuerte Y voy a ser muy inteligente Y además Nunca se me va a olvidar nada Y miren Ahora ninguna de esas cosas Es cierta Ya no está fuerte Todo se le olvida Y ya no está joven Vamos por el cemento Mientras Penetra Bueno Vamos a chale el cemento Más que ahora sí Lo vamos a acomodar En su lugar Porque Si no me va a pesar mucho Y va a estar muy difícil De hecho Nunca estuvo guapo Sin embargo Hoy está un poco más feo Que antes Es cierto Todo está muy difícil Pero recuerden Que ser feo No es un pecado Simplemente Es una gran cualidad Porque los feos Simplemente no sufren Simplemente están felices Con su fealdad De hecho los guapos Sufren más que los feos Sinceramente Si alguno de ustedes Es guapo Ya sabe Los sufrimientos Que pasan las personas guapas Las mujeres bellas Uff Como son acosadas Y los hombres guapos Oh Tienen muchísimas mujeres Que andan atrás de ellos Y la que sufre Es la esposa Ahora Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo en medio Para el final Porque ahí nos vamos a parar A trabajar En la parte central Así que es la que se tiene Que dejar para el medio Vamos viendo Y a final de cuentas Por guapos Los vienen dejando Mejor me hubiera casado Con uno feo Así que dichosas Las mujeres Que tienen un esposo feo Que no es atractivo Bueno Vamos a enfocar Directamente esta parte Que es donde estamos trabajando Para que se vea clarito Como esta la cosa aquí Vamos viendo esta técnica Pero que tal Si aparte de feo Esta medio raro Como Luisinho Que aparte de todo Se le olvidan las cosas Y que aparte de todo De repente Dice cosas que no debe decir Porque ni siquiera sabe hablar Su vocabulario es confuso Porque ni siquiera sabe Lo que esta diciendo Confunde los nombres De las cosas Siempre anda diciendo Una cosa por otra Pero bueno También es un defecto Que ya no pudo corregir Lo intento Pero ya no pudo Y esto es en realidad Lo que quiso decir su primo Vamos a hacer un pequeño descanso Para que vaya agarrando Un poquito de fuerza Ahí esta Ahora nos vamos a ir Para aquel lado Pero primero vamos A aplanar todo esto Muy bien Como debe ser Vamos a darle un tiempo Bueno Vamos a seguirle aquí Eso es lo que quiso decir Su primo En el video De Lola la grande Ayer en el video Que subió Pero no se preocupen Luisinho nunca se va a enterar A menos que ustedes le digan Pero vamonos Todavía con este de acá Bueno aquí lo importante Es que este resultado Está quedando muy bien Demasiado bien Para ser una persona Que no es albañil Y también para ser Una persona que está solo Recordemos que siempre La unión va a ser la fuerza Esto casi está concluido Le faltaría una pequeña parte Pero se ve que va muy bien Bueno aquí lo que importa Es ver ese pegación Que estamos haciendo Ya también Vamos viendo Y bueno también En el próximo video Vamos a ver Si en realidad Todo esto quedó Como Luisinho Lo predijo Porque el dice Que el agua Tiene que correr Exactamente al hoyo De la coladera Eso es lo único Que Luisinho quiere Fuerte si va a estar Ahí quedó la malla Así que todo quedó De una manera profesional Porque es la primera vez Sinceramente Que Luisinho pone una malla Y aquí quedó Bien puesta Bien firme Al igual que el cemento Bien cargado Aquí está corroborándolo El ingeniero A ver ingeniero Que le parece Dice que si Ya lo probó Y dice Muy bien hecho Luisinho Te felicitamos Pero vamos a ver A la hora de echar el agua Si se va por la coladera O se encharca en algún lado Ya hicimos la pegazón Vamos con lo que sigue Cuidado aquí Que esto ya se ve bonito Bonito Para el próximo video Primeramente Dios Vamos a ver si en realidad El agua se va O se queda encharcada Y si queda bonito Vamos a verlo al final El resultado es el que cuenta Recuerdenlo bien